Es muy fácil enviar un WhatsApp desde el PC a un número sin haberlo guardado en la agenda. Ustedes simplemente copien esta URL de la descripción del vídeo o hagan clic. No se preocupen si sale la página de WhatsApp diciendo que el enlace es incorrecto y otras tonterías muy baludas. Primero recomiendo pulsar control más la letra de dedo, al mismo tiempo, para guardar en marcadores o favoritos. O guarde el enlace en cualquier sitio si va a hacer esto bastante para tenerlo más a mano. Ahora introduce el número de teléfono para completar la URL. Primero fíjate si está el signo de igual y si no está, ponlo. A continuación, tiene que poner los números previos correspondientes a tu país, por ejemplo para España es 34, y pulsa Enter. Te pedirá permiso para abrir la aplicación de WhatsApp y si no la tienes te llevará a la versión web. Así de fácil. Ojalá me haya podido ganar tu like y comentario. Gracias por la visita. Gracias.